¿Cuántas cosas bonitas me dijiste de ella? Yo me enamoré de esa cría. Te enamoraste de esa cría. Te voy a decir una cosa de ella que... rara vez te lo digo. Cuando conozco yo a Thalía... me doy cuenta de que... no solamente que es una cría con un encanto... un encanto de verdad bellísimo, sino que era una chiquilla muy generosa, simple... No sigas, no sigas. No, no, lo que dices te vas a hacer. Mejor díselo en persona. Se va a sentir muy halagada que está Thalía. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué claro! Ahora sí que siga, ¿verdad? Está hablando bien de ti. Siempre nos dicen cuando hablan mal de nosotros, ahora que te diga todo lo bien que está hablando de ti. A ver. Bueno, lo cierto es que... Lo díselo a los ojos. Yo conozco, sí, sí. Lo digo, lo digo, lo digo. Oye, yo dirijo escenas nada más. ¿Sabes lo que pasa? ¡Hijo! Thalía, vamos a decir la verdad, porque estas personas que están aquí piensan que tú y yo no tenemos nada que ver. Y tú y yo tenemos muchas cosas que ver. La madre siempre está en el medio, desgraciadamente. La madre nos persigue por todos lados, la cuida mucho. Pero es un gusto trabajar con ella porque es una profesional perfecta. Y sobre todo que es un encanto de cría. Y que aparte que es un encanto que está muy... muy guapa. Muy guapa con ella. Y que yo entiendo muchas cosas de todo el éxito que tiene, no solamente por lo guapa que es, sino por el talento que tiene aquí. Tiene esto y esto junto. Y eso es difícil. El corazón, el corazón. Y aún hay más. Yo no sigo. No, bueno. Lo cierto es que es un encanto de cría y que da gusto estar con ella aquí, que es un regalo de Dios esto, de la vida. Gracias otra vez por darnos la oportunidad. El gusto es mío de estar aquí contigo. No seas tan serio, no sé, no te pongas serio. Bueno, entonces vamos a decir las cosas que nos hicimos. Exacto. No, no, pero no. Aquí este programa también va a estar bien. Bueno, hicieron juntos... Muchas cosas. Muchas cosas, pero una de ellas... ¡No, no es cierto! ¿Cómo no, Talía? Bueno, no, no. Si lo vamos a presentar ahora en televisión, porque hicieron juntos. Raúl, ¿qué va a decir Miranda después? Raúl, ¿qué va a decir Miranda? ¿Pero qué tiene que ver aquí Miranda? Ni Dolly, ni esas cosas. ¿Cómo tiene que ver? Ni esas cosas, nada. No, no, no. Hicimos un vídeo juntos, que era lo que me refería, un vídeo juntos. ¿Verdad que era un vídeo nocturno? Es de noche. Sí. Empezamos a rodar a la una de la mañana y terminamos a las cuatro de la mañana. Claro, esos vídeos son unos vídeos... Y hacía mucho frío, ¿te acuerdas? Y hacía mucho frío. Entonces se cobijaron. Él me estaba así abrazando. No, no es verdad. No, es verdad, de verdad. No, es un vídeo donde Thalía es absolutamente protagonista y donde es un gusto porque Inmediatamente dijo que sí, después hice un vídeo con ella, yo hago una pequeña parte en su vídeo también. Lo más importante, Thalía, es que tu madre no está aquí hoy. Allá está, Tratito. Allá está. ¿Dónde está? Sí, cuidándome, siempre cuidándome. Checando en el monitor que no te mandes, como decimos aquí en México. Bueno, aquí no, porque estamos enfrente del público contigo y todo y no se puede mandar, pero... Además hoy viene muy seria Thalía. Vengo seria, Raúl. Sí, la picardía esa de Thalía hoy desapareció. Vamos a ver cómo te viste en el vídeo de... Vamos a verlo. Es una sorpresa para mí, yo no lo he visto. No lo has visto yo tampoco. Tampoco lo has visto yo. Tampoco lo has visto tú. Entonces vámonos. Ustedes ya lo vieron en el vídeo tampoco, ¿verdad? Vamos a verlo, corre videotape. Vamos a verlo. Arrastran las sandalias, la polvareda, va levantando. O viendo la cintura y las caderas como ninguna. Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna. Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra. Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. La noche es una niña que va pasando, que va creciendo. La música no para, sigue bailando, se va encendiendo. El sudor de su cuerpo, el sudor de su cuerpo, le pone brito a su piel canela. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila, baila, arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila, 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 arrastran las sandalias, llévame en tu locura. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila, 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 que tú lo bailas como ninguna. Baila, 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 bail Exacto ¡Wow! Espera, que yo voy a buscar el micrófono Me llevo la chaquetilla ¿Qué más me llevo? A ver, ayúdame No, ayúdame a acomodarme el vestido Ah, no, que te voy a ayudar Me da ñañaras Este es el micrófono de verdad Con este cantas en directo Y que daría también Yo estoy gustando Me llevo la chaquetilla y te la dejo a ella Gracias, gracias ¡Basso! Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez Y nada más Una vez Nada más en mi huerto Brilló, brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Una vez Nada más en mi huerto Una vez nada más En la vida Es que se me olvida De tenerte aquí Campana de fiesta Campana de fiesta que canta Un beso, un beso Un beso fuerte Un beso fuerte a Thalía Vamos Gracias Gracias Tú sabes Es increíble Estar con esta cría tan bella ¿Sabes? ¿A quién? El estar con una cría así como Thalía Y el ver que se emociona Sientes en los ojos Lo que es la gente joven Lo que tocas en donde toques Y hace tiki, 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 tiki Qué buena la energía de las gentes jóvenes Qué buena energía Y qué gran talento es Talía Gracias a ti Porque tú me has ayudado Y me has enseñado muchas cosas Como ser humano He aprendido de ti a tantas cosas Me has ahorrado muchos tropiezos En esta carrera que es tan difícil Y bueno, te quiero agradecer públicamente Por ese amor que me das Por ese amor que le das a mi madre Y por ser tan grande como eres Gracias Tengo la alondra por mi ventana Tengo el rocío de la mañana Pero me faltas tú Tengo el derroche de tantas noches Que da la juventud Tengo mil besos Que lleva el viento Pero me faltas tú Mueren los días Tengo tus sueños sobre mi almohada Tantas caricias de madrugada Lo tengo todo y no tengo nada Lo tengo todo y no tengo nada Porque me faltas tú Y es que me faltas tú Porque en mi mar tú eres el cuerpo Porque en el alma hay un desierto Porque en tu ausencia Me estoy moviendo Y es que me faltas tú Y es que me faltas tú Porque no hay calma en mi tormenta Porque perdí mucha la cuenta De tantas noches Sin tu presencia ¿Cómo me faltas tú? Tengo sembrada dentro del alma La rosa de tu amor Tengo clavada como una espada La espiña de tu adiós Tú fuiste aliento Cuando sediento Me diste tu paz Tú has ido fuera Cuando el invierno Llegó a mi corazón Llegó a mi corazón Mueren los días O a lojas de casas Si aún me faltas tú Tengo caricias De luna llena Pero me faltas tú Tengo tus sueños Tengo tus sueños Sobre mi almohada Tantas caricias De madrugada Lo tengo todo Y no tengo nada Porque me faltas tú Y es que me faltas tú Porque en mi mar Tú eres el puerto Porque en el alma Hay un desierto Porque en tu ausencia Me estoy muriendo Y es que me faltas tú Y es que me faltas tú Porque no hay calma En mi tormenta Porque he perdido ya la cuenta De tantas noches Sin tu presencia Sin tu presencia ¿Cómo me faltas tú? ¿Por qué 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 me faltas tú? Gracias.